Alfredo, Héctor, Luca y Carlitos, siembra y canto, a gozar, a gozar, a gozar Y un saludo a la familia Fernández, Resistencia Chaco Y un saludo a mi amigo Richard, San Martín Chaco A gozar, a gozar, a gozar, así Los cielos y la tierra cuentan, en tu obra de tus manos mi Dios Tus llamas en todas las estrellas, en tu nombre responde Señor Un día se grite otro día Todo obedece en tu voz Por ti el hombre tiene vida Amanece y sale el sol Amanece y sale el sol Amanece y sale el sol Creaste tu presión Pertenezco Señor A sus rosas, a tus obras Y me pregunto ¿Qué es el hombre? Que le demuestre tanto amor Que le demuestre tanto amor Oh Dios, te amo Creaste tu presión Pertenezco Señor A sus rosas, a tus obras Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué es el hombre? Que le demuestre tanto amor Oh Dios, te amo Y un saludo El programa No mandamiento El amigo Centero Marino De Ingeniero Juárez Provincia y Formosa Así, así, así Música Eres Señor incomparable Tu grandeza no se puede medir Desde siempre no hay nadie semejante Imposible tu amor describir Refugio feliz bajo tus alas Donde vive sueña mi corazón Desde el diente de mi madre cuando estaba Me apartaste para tu cantor Me apartaste para tu cantor Me apartaste para tu cantor Creaste tu presión Pertenezco Señor Asombrosa A sus rosas, a tus obras Y me pregunto ¿Qué es el hombre? Que le demuestre tanto amor Oh Dios, te amo Que le demuestre tanto amor Dios, Dios, te amo Saludamos al grupo de danza Juventud cristiana De los sudantes mar Música 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 Me apartaste tu presión Pertenezco Señor Pertenezco Señor A sus rosas, a tus obras Y me pregunto Que le demuestre tanto amor Oh Dios, Dios, te amo Oh Dios, te amo Oh Dios, te amo Veaste tu presión Pertenezco Señor A sus rosas, a tus obras Y me pregunto Y me pregunto Que le demuestre tanto amor Oh Dios, te amo Oh Dios, te amo Música Música Música